Desde hace 29 años, cuando apenas 32, largaron a que hoy seamos miles y miles y miles que largan sin otra meta, sin otro motivo, sin otra razón que llegar el domingo y desfilar frente al prócer. Solamente eso nos convoca. Y nos convoca a eso porque no es el hombre el que nos convoca. Son sus ideas, es su legado y es lo que nos une. Él es el que es capaz de piecer nuestras diferencias, a nuestras formas de pensar, a nuestras intolerancias. Muchas veces él nos convoca y nos une. Y obviamente tenemos que irnos hoy de acá con algo que no es solamente pasar y decirle acá estamos presentes. Sería mequino de nuestra parte. Como somos mequinos muchas veces cuando no honramos el legado. Él fue un hombre que en su tiempo muchísimos no lo entendieron. Por algo no terminó acá, por algo se tuvo que ir. Por algo no vio cristalizado lo que era su sueño, su sueño federal de patria grande. Pero plantó una semilla que incluso con el tiempo costó entender. Hoy seguimos hablando de inclusión. Y pensar que este hombre tuvo el coraje y la valentía cuando había que tenerla. Cuando las ideas muchas veces se defendían no solamente en la dialéctica, en lo que uno podía decir y en lo que el otro podía entender o no. Se defendían por la fuerza, por la fuerza de las armas. Pero este hombre en su época habló de inclusión. Porque le dio poder a los indígenas, porque le dio poder a los afroamericanos, porque le dio poder al gauchaje. Y ahí nadie era más que nadie. Y ahí nació su sueño. Y acá en estas latitudes, en esta tierra, hizo que sea la capital de ese sueño federal. Que no cuajó. Que no cuajó. Y yo creo que nos tenemos que preguntar todos los años qué hemos sido capaces como orientales, como ciudadanos, y nosotros como gobernantes, los que nos toca estar ahora y a los que les va a tocar estar. Que hemos sido capaces de honrar su legado, de cumplir con su mandato.